Edición, te esperamos. Soy Julio César Palomera, en 100 Latinos Dijero. A continuación, infórmate con Al Rojo Vivo, por Canal 4. ¡Suscríbete al canal! Estadio 974, con capacidad para 40.000 espectadores, rinde homenaje a la tradición marítima de Qatar, en el que se han usado contenedores de transporte, asientos desmontables y otros bloques modulares. Será desmontado una vez concluido el Mundial, y sus diferentes partes se reutilizarán en otros proyectos. Estadio 974, sede de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, por Canal 4. Canal Autorizado. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. De un tiro en la cabeza, matan a una madre. Luego los detalles al regresar en Al Rojo Vivo. Estadio de la Ciudad de la Educación, con capacidad para 40.000 espectadores, rodeado por las instituciones educativas de primer nivel de Qatar. 20.000 asientos se donarán a países en desarrollo para la construcción de estadios al terminar el evento mundialista. Estadio de la Ciudad de la Educación, sede de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, por Canal 4. Canal Autorizado. Historias insólitas. Todo lo hice legal, todo lo hice correctamente. Tiene cinco hijos, cuatro de ellos vivían con ella, hasta que todos se quedaron en la calle. Dramas estremecedores. La pequeña Vicky fue encontrada en un prado de este vecindario, muerta y dentro de una bolsa de plástico. Comprometidos con la comunidad. Mientras Marilenmi se aferra a la fe para superar esta dura prueba que le ha impuesto la vida. No hay batalla que no se pueda pelear. Imágenes de impacto. Yo no veía el momento que ese perro me soltara. Estos son los dramáticos momentos en que los cubanos se lanzan al río Bravo. Es el preciso momento en que un inmigrante está muriendo lentamente en el desierto de Arizona. Primer Impacto. Lunes a viernes, seis de la tarde por Canal 4. Este es el Mundial de Motociclismo. Y te lo da todo. Drama. Héroes. Héroes. El Mundial de Motociclismo está en Canal 4. Tradición en deportes. Algunos estaban agitados y influenciados. No están contribuyendo a contener el riesgo global que presenta la nueva país. Hoy comenzó un nuevo día en la vida de inmigrantes. Con la llegada del grupo inmigrantes, tuvieron una momia de entre ocho estadounidenses. El doctor Fauci afirma que a uno de ellos. El alcalde dice que mantendrán abiertas las asociaciones. La vicepresidenta Kamala Harris y el presidente realizaron las pequeñas empresas y los trabajadores. Los sábados en Canal 4 son para divertirse. A las ocho de la mañana, el chavo y el chapulín animado. Mejor cállense porque si le siguen con sus escándalos, el maestro Longaniza se va a poner morado como bajo los... ¡Hola! ¿Me puedes decir dónde compraste tu pijama? Se aprovechan de mi nobleza. A las diez, cero en conducta. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? ¡Entrás! Dígalas. La primera, la segunda y la tercera. En mi casa me dicen Beto. Claro, porque me he torcido. A las once, la casa de la risa. Pero no puedo pagarle porque no tengo dinero. Pero tú dijiste que tenías la cartera repleta de lana. ¡Está llena de lana! ¿A poco crees que el diablo se ha casado? ¡Claro que es casado! ¿A poco crees que los cuernotes son de gratis? ¡Claro! Diviértete los sábados con Canal 4. Ellas son poco convencionales. La mayor parte de las mujeres se sienten muy raras y anormales de no estar casadas a cierta edad. Bellas, talentosas y tienen para ti temas muy íntimos. Venimos a que nos enseñes a ser pareja abierta. Yo digo, ya empezamos mal, hijos. ¡Uy! No, no hay imposible. Déjenme decirles que este peinado me lo hice para ustedes el día de hoy, chicas. Yo me maquillé todo, todo. Muy a su manera. ¿Cómo estás, Natalia? Embarazada. Y yo, ¿sí? Porque ellas te dicen las cosas como son. Ya van a la primera noche, amor, y se quitan las calcetas y le apestan las patas. ¿Podrían seguir? Sí. Ahí sí que como ping-pong con agüiting con jabón es más que suficiente. O sea, estaba sentada junto a mí. Crush y me gustaba mucho y... Netas Divinas. Sábado, nueve de la noche por Canal 4. ¡Adiós! 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 Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 por Canal 4 Canal Autorizado Después de dos años volvieron a entregarse por todo lo alto en Beverly Hills